Buen día gente bonita, bienvenidos una vez más a mi canal y a otra sección de preguntas y respuestas con Nana. Ya sé que han de decir, Nana ya no nos va a subir videos porque las preguntas de ayer estuvieron bien agrias y pues sí, muchas, muchas se les quemó la lengua de tan agrias que estaban las respuestas y las preguntas, pero no gente bonita, yo tengo un compromiso con ustedes y el día de hoy, a pesar de que ya son las 2 de la mañana, ya es tarde porque llegamos muy muy tarde, fuimos de fiesta, estuvimos de fiesta toda la noche, bueno no toda la noche porque son las 2 de la mañana, para mí toda la noche hubiera sido como hasta las, hasta que amanezca, pero bueno, parte de la noche estuvimos de fiesta, entonces llegamos y dije, a lo mejor yo no voy a tener preguntas y respuestas, pero dije, no, sí, todavía no me duermo, así que aquí estoy respondiéndolas, más que un poco de silencio porque ya todo el mundo está dormido, pero no se me iban a pasar. Bueno, el día de hoy tenemos un poco más de mandarinas que de limones, creo que limones, no, tenemos un limón partido a la mitad, está muy, está muy calmada la cosa gente bonita, yo creo que me está faltando mucho limón para mis limonadas, pero bueno, el día de hoy tenemos más mandarinas y muchos, muchos comentarios que tienen preguntas de buenos temas, así que vamos a empezar con Nan Lop, Nan Lop pregunta, una conocida me dijo que en la India no acepta doble nacionalidad, más bien te dan un pasaporte, pero no quiere decir que sean ciudadanos, ¿puedes aclarar ese punto? O que sí, la India no acepta doble nacionalidad, la India es muy celosa con las nacionalidades y no te acepta una doble nacionalidad o doble pasaporte, por ejemplo, un país como México, 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 si te acepta una doble nacionalidad, tú puedes tener dos pasaportes, creo que hasta tres pasaportes y no hay problema alguno, pero la India es diferente, la India es muy celosa con ese aspecto. En cuestión de doble nacionalidad es permitida a menores de edad, menores de 18 años, cuando el menor nace aquí en la India y, o sea, como que no tiene opción más que nacer en la India, pues tú te haces indio ya de nacimiento y luego te registras aparte en tu país, como en este caso mi hijo Ivá, que tiene doble nacionalidad, tiene nacionalidad de la India, nacionalidad mexicana, pero cuando él cumple 18 años va a tener que renunciar a una de las dos, o sea, no puede poseer un pasaporte después de los 18 años, solamente puede poseer un pasaporte, perdón, no los dos. En cuestión de que te den un pasaporte, pero no quiere decir que sean ciudadanos, si es verdad, hay una, bueno, es una residencia que es como un pasaporte, que es la que yo tengo y esa residencia, pues con esa es prácticamente tienes todos los derechos de un ciudadano, pero no eres ciudadano, nada más residente permanente. Espero que eso haya respondido a tu pregunta. La otra pregunta es de Dinora Ruelas y me dice así. Hola nanita hermosa, tengo una pregunta, ¿de qué color tienes tú el cabello y cuánto mides? Bueno, mi cabello es un castaño, ay, ¿cómo les puedo explicar? Es castaño, pero tiene reflejos como rojizos y, o sea, como hebritas, como doraditas y rojizas, pero no es castaño oscuro, ¿ok? Y no es castaño, claro, es como a la mitad, no sé cómo les podía explicar, pero es de ese color. ¿Y cuánto mido? Mido un metro con 65 centímetros. La otra es un comentario, es de Liliana Martí y me dice. No importa si son limones o mandarinas, es una buena dinámica. Y si otros lucran con tus cosas, bueno, tú también les hagas provecho. Bien, Dios te bendiga a ti y a tu familia. Saludos. Así es, Liliana, de todas formas van a lucrar. Entonces, ¿por qué yo no me habría de beneficiar de lo que ya de todas formas hacen, no? Entonces, yo creo que no les debe de afectar si lo hago, porque, pues, al fin de cuentas ellos también lo hacen. Así que, pues, ni siquiera deberían de renegar de eso, ¿no? Al contrario, deberían estar felices de que les estoy respondiendo porque, ay, no, no, no. Yo creo que ya tenían meses y meses y meses que me decían, no, 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 por favor, comentar el tema, porque necesitamos vistas para nuestro canal, por favor, menciónanos para que tengan, para que las personas vengan a ver nuestros videos y así podamos, pues, generar contenido y con eso, pues, podamos generar un ingreso y lucrar, ¿no? Entonces, yo creo que, pues, me lo pidieron y me lo pidieron y me lo pidieron, pues, se los estoy dando. Entonces, ¿cuál es el problema? La otra, la otra, el otro comentario dice de Marlet, Marlet Candanedo, y me dice. Hola, Nana, soy de Panamá, me gustan tus videos. Tengo una pregunta. ¿En India existe el seguro social o pensión para las personas mayores tipo jubilación que se conoce acá en Panamá? Algo así como una prestación laboral que le descuentas a los trabajadores. Sí se existe la pensión. De hecho, la abuelita de Feroz, bueno, el abuelito de Feroz le dejó pensión a la abuelita de Feroz y la abuelita de Feroz actualmente vive de su pensión. Sí lo hay, aunque no, no, no sé la forma en que funcione aquí eso, ese asunto de la pensión, pero sí la hay. La otra pregunta es de Adriana Tor, yo creo que Torres, bueno, dice. Nana, yo tengo una pregunta. A veces no te estreses teniendo a tu suegra y a tu esposo todo el día, aunque él trabaje. Hay días buenos y días malos, como todo ser humano, ¿no te gustaría un día tener tu casa para ti solita? Espero no se malinterpreten la pregunta. No, hermosa, no, malinterpreto tu pregunta y es una pregunta muy válida. Y la verdad es que sí, de repente sí me estreso como quiero tener la casa para mí, pero no es como que no quiero tener a nadie en la casa. Bueno, de repente sí como que quiero estar sola. De repente sí, la verdad sí, pero no es como que yo vaya a correr a toda la casa. Yo en esos tiempos que yo quiero estar sola, me salgo a caminar, me salgo a pasear, me voy a tomar un café solita y ya como que me despejo, porque sí, o sea, sobre todo los días hormonales del mes, como que de repente me pongo un poco, ¿cómo se dice? Ay, ¿cómo se dice? Como mi hermano. No sé lo que me entiendas. Pero pues igualmente me gusta estar alrededor de mi familia. Pero sí hay veces que me gusta estar sola y ambos los disfruto. A veces mi esposo se va con mi suegra, la lleva a ver al tío, la lleva a ver a las primas. Tipos, esos son los días que estoy sola en mi casa. Pero aparte, bueno, a mi esposo en las mañanas, por ejemplo, ni lo veo. La verdad que ni lo veo. Antes lo veía, antes ya no lo veo. Hasta las 3 de la tarde que no lo veo. Y mi suegra, pues la verdad es que es un amor y ya no me causa ningún problema ni me molesta en nada. Así que prácticamente pues todas las mañanas es como si estuviera sola en casa. Bueno, lo mío beso me dice. Nana, no sé si es limón o naranja, pero quería preguntarte. ¿Alguna vez pasó por tu cabeza cuando llegaste a India y viste cómo eran las cosas? Regresarte a tu casa con tus papás. Eres muy fuerte. Yo creo que yo hubiera salido corriendo. Pero niña tuya, 11 años de matrimonio y 3 lindos hijos. No, a mí sí, muchas veces lo pensé y muchas veces quise salir corriendo. Pero no sé. Yo creo que mi amor por Feroz era demasiado grande. Y también soy una niña caprichosa y puedo llegar a ser una niña caprichosa. Y me encapriché. Me encapriché con Feroz. Pero porque lo amaba muchísimo. Fue como un amor bien diferente hasta el día de hoy. Yo le digo Feroz que es algo único que yo sentí en él. Y gracias a Dios ese amor es el que nos une hasta el día de hoy. Así que no me arrepiento porque tengo a mi esposo, tengo a mis hijos, tengo una familia hermosa. Que la verdad me ha costado, me ha costado en muchos sentidos y la valoro. Pero sí, llegó un momento en esos tiempos que la verdad yo quería salir corriendo. Y dije ¿qué onda? ¿Dónde me metí? Pero pues bueno, son cosas que pasaron en el pasado. Yo tenía apenas 19 años. No, no entendía muchas cosas que ahora entiendo de la vida. Pero pues la verdad, eso es lo que pasó. Y pues bueno, ya no está la necesidad de seguir corriendo. Pero en esas fechas a lo mejor sí lo llegué a sentir, la verdad. Ok, Mariana Terán me dice Muy bien Ana, siento que te desahogaste. Bueno, eso con respecto a las preguntas de ayer, si no lo han visto ahí está. Si quieren enterarse del chisme completo, ahí está el video. Dice, muy bien Ana, siento que te desahogaste. Te quitaste un peso de encima. Un peso, un súper mega pesazo, de verdad. Pero ya me imagino que harán un drama de esto en esos canales de chisme que parecen sandijuelas. Chupando la sangre de los demás. Y no tienen imaginación para generar un contenido. Bueno, Nana, bendiciones a tu familia. Pues que arde a Troya. Ya la verdad no me importa. Que hagan los videos que quieran hacer. Ya llevan como 60 videos. Un solo canal lleva más de 60 videos de mi faz. Imagínense, imagínense lo lucrativa que soy. Me da mucho gusto que yo pueda aportar para que alguien viva, ¿no? Ahora, Lidia Rucoba me dice Mira, Nana, a eso te expones por publicar tu vida. Si tuvieras, fuera de la vida pública, no tuvieras ese problema. ¿Y tú crees, Lidia, que así funciona la vida? Yo no creo que así funcione la vida porque yo a pesar de que no tenía redes sociales, siempre, siempre hubo una persona que te critica a tus espaldas, que habla, que dice, las vecinas chismosas, la compañera de la escuela que le caes mal, que va a hablar de ti. Siempre va a haber alguien, aunque no estés en redes sociales. Nada más que pues ir en redes sociales es como un mayor porque estás expuesta a un mayor número de personas, mayor número de personas que no a todos les vas a caer bien, mayor número de personas que pues tienen sus propios traumas, sus propias frustraciones y que se les hace fácil porque nadie las conoce, nadie las ve y se esconde atrás del teclado venir a sacar todo el veneno que llevan dentro en personas que pues como yo exponen su vida. Pero eso no quiere decir que fuera de redes sociales no exista la gente así. Sí existe, sí existe, sí existe. Sí existen los susurros, sí existen los chismes y pues esto ya es algo milenario. No tiene nada que ver con redes sociales. Y la otra pregunta, ay Dios mío, estos son los limoncitos. Bueno, sí son limones partidos a la mitad, pero ahí va. ¿Qué dice? Quintanilla Bonilla me dice, con todo respeto con tus limones, limones de pregunta, no de persona. Dice, puede soñar, puede soñar como el limón. ¿Alguna vez te has sentido señalada o criticada por su familia o amigos porque prácticamente por ti feroz se divorció con su primera esposa? Gracias. Nunca, 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 ni por parte de mis suegros, ni de mi cuñado, de ninguna parte de la familia de mi esposo. Al contrario, siempre estuvieron ahí presentes, me dieron la bienvenida. Fue un momento un poco difícil cuando ella se fue, no lo voy a negar. Fue como un poco, porque había mucha controversia y pues así, muchos problemas. Pero la familia de feroz nunca me dio la espalda. Siempre estuvieron ahí, siempre me quisieron mucho. Mi suegro, la verdad, siempre, siempre me quiso mucho. Por eso cuando él, pues, nos dejó, yo bueno, todavía en la fecha me acuerdo, le lloro mucho a mi suegro porque fue el primero que me hizo sentir como una hija. Y la verdad, nunca he sentido eso por parte de la familia de feroz. Tiene una familia muy bonita y la verdad, soy muy afortunada de tenerlos. Y nunca, nunca me sentí juzgada, ni nunca me sentí señalada. Al contrario, creo que me apoyaron, siempre estuvieron ahí para mí. Y eso lo valoro hoy en día. Hoy en día muchísimo más. Hoy en día me quieren mucho, yo los quiero mucho. Y la verdad, he aprendido a conocer a su familia. No tuve el gusto por muchos años de convivir con ellos, pero ahora que estoy disfrutando y ahora que estoy conociéndolos, estoy interactuando un poquito más, me siento más como en casa. De hecho, ahorita que estoy en Delhi, les juro que ya es el segundo día y ya quiero regresarme porque ya extraño, extraño mi lugar en el mundo, extraño a Kashmir, extraño a mis hijos, extraño a mi familia. Entonces, pues ya, ya prontito vamos a regresar. Pero bueno, espero que eso haya respondido a tu pregunta. La otra pregunta es... Media Limonada, ok. Media Limonada dice... Como musulmana, ¿crees que has alcanzado el perdón de Allah por haber sido parte de una destrucción del matrimonio? Pues mi religión permite que te cases con cuatro esposas, es totalmente permitido. Y no es considerado que yo destruya ningún matrimonio. Pero sí, obviamente le pedí a Dios perdón. Si yo erré, si yo me porté mal, si yo me comporté mal, si yo en mis celos hice algo, dije algo, en un arranque de enojo, en un arranque de... pues de eso, haya cometido yo un error y le pedí perdón en su debido tiempo. En el Islam creemos en el perdón y creemos que Allah, Dios, es el más misericordioso de todos. Y la verdad es que si tú dudas que Dios te ha perdonado cuando has pedido perdón de tu corazón, si tú dudas de ese perdón, entonces no eres musulmana. Cuando tú pides perdón a Dios de tu corazón, Dios te perdona y tienes que considerarte perdonada. Así que sí, sí considero que Dios ha perdonado todos los errores que pude haber cometido y los que a lo mejor voy a cometer el día de mañana porque no soy perfecta y no intento ser perfecta porque para perfección solamente él. Pero sí, si tú pides perdón genuinamente, auténticamente de tu corazón, con arrepentimiento y te sometes ante él, pues Dios te perdona. Y así es como es el Islam. El Islam te pone un pero en ese sentido. Y al contrario, dices, si tú no crees que Dios te perdonó, entonces no estás siendo musulmana, no estás siendo musulmán. ¿Por qué debes creer en la misericordia de tu Señor? Espero que eso haya respondido a tu pregunta. Así que sí. Y la última es de Italia Vásquez. Y me dice, Nana, ¿pero para qué sigues hablando de ese tema? Digo, le das más de que hablar a los canales que hablan mal de ti. Mejor ya olvida. Está bien que íbamos sin saber eso. Bueno, es la última pregunta. Lo que pasa es que, miren, una cosa es callar por evitar conflictos y otra cosa es callar y otorgar. Y sí, al principio no hablaba y me callaba y no decía y esto. ¿Pero saben qué? Dije, ¿saben qué? Pues, ¿por qué no? ¿Por qué me debo de callar? ¿Cómo por qué debería de callarme? O sea, por un lado me pueden tirar, me pueden trapear con mi nombre, decirme, ponerme sobrenombres. Entonces, de verdad, qué peor que la primaria. Yo creo que esas mujeres que hablan así ni siquiera son madres porque cuando ya uno es madre y llega a cierta edad, tiene una madurez y no anda por la vida haciendo esas cosas. Entonces, yo digo, bueno, algún día ellas tendrán, sus hijos serán madres, crecerán, madurarán y se darán cuenta que así por todo lo que me critican, por todo el mal que según esto yo hago o hice, pues quiero que sepan que ellas también lo hacen y no las hace perfectas y nadie es perfecto y todos cometemos errores. Pero igualmente, aunque yo no lo hago, lo van a seguir hablando. ¿Por qué? Porque hay personas que se están lucrando de este tema, que se siguen lucrando de este tema y lo van a seguir haciendo porque, pues, a fin de cuentas les deja, obviamente les deja dinero. Así que yo ya no voy a callarme, yo ya voy a hablar, voy a responder a lo que tengo que responder sin miedo, sin miedo a nada, sin miedo a nadie. De todas formas, ahí me traen. Así que, pues, que me sigan trayendo, pero, pues, ya no voy a dejar que hablen sin que yo pueda responderles porque tengo todo el derecho de hacerlo en mi canal y aparte esta sección es diferente en los blogs, así que igual si quieren seguir viendo el contenido familiar sin drama, los van a seguir teniendo, pero igual van a tener esta sección de preguntas y respuestas donde ustedes van a poder expresarme algo, comentarme algo, preguntarme algo y yo les voy a estar respondiendo. Así que, pues, bienvenido sea gente bonita. Y bueno, me paso a retirar porque ya se me están cerrando los ojitos del sueño ya. Me quiero ir a dormir y acurrucarme con mi espósito que me está esperando. Pero espero que les haya gustado la sesión del día de hoy y nos vemos mañana en un próximo vlog. Los quiero mucho. Hasta luego. Bye.